Todo porque yo te amo Todo porque yo te amo Todo porque yo te amo Todo porque te amo Todo porque te adoro Juro por esta música que hago Que no he querido herirte Juro por esta música Que yo nunca pensé Que fueras a enojarte tanto Mas, por favor Deseo que me entiendas Por lo menos una vez Yo no estoy colocando Mis años de vida contra tu juventud Mas existe una gran diferencia Entre lo que tú me dices Y lo que yo aprendí viviendo mi propia experiencia Juro por esa música Que yo nunca me olvide de ti Juro por esa música que para mí Eres el más grande y querido amor Tal vez tú lo sepas Mas yo te amo mucho Yo solamente quiero hallar mis propias respuestas Yo solo quiero arreglar mis propios errores Yo quiero creer Yo quiero amar Y no es solamente porque nos encontramos en el mundo Que quedarás condicionada a mí por el resto de la vida No es eso lo que yo quiero Yo quiero que como yo No dejes pasar tu vida en blancas nubes Haz fuerte las palabras de la razón Echa un vaso de agua sobre aquella pequeña llama de duda Que existe bien en el fondo de ti Solamente entonces sentirás que amar no es querer nada en cambio Sentirás que amar no es sinónimo de poseer Sentirás que nos dan el amor Pero que uno tiene que aprender a amar Y aún sentirás que yo Juro por esta música Que todo eso es Porque te amo Te amo Te amo